Muy buenas tardes audiencia de Vanguardia Veracruz, tomamos la transmisión una falla en la señal, es del personal de contra incendio de Pemex así como de la Comisión Nacional de Emergencia, policías municipales quienes se encuentran en la localidad Piedra Labrada lugar donde fue consumida una humilde vivienda construida de adobe, madera rústica y de lámina de zinc, como ustedes podrán observar el fuego consumió en su totalidad esta humilde vivienda ubicada en la localidad de Piedra Labrada lamentable noticia que se ha suscitado esta mañana donde una familia ha perdido su patrimonio pero afortunadamente los ocupantes no se encontraban en el lugar por lo cual resultaron ilesos únicamente fueron daños materiales es una mujer quien vive con sus tres hijos quien ha perdido el patrimonio que durante años habían obtenido en estas condiciones quedó este domicilio consumido en su totalidad por el fuego vanguardia Veracruz transmitió para ustedes desde la localidad Piedra Labrada con esta lamentable noticia de este incendio a casa de habitación probablemente se trató de un cortocircuito y consumió esta vivienda lamentables hechos esta familia ha perdido su patrimonio esperando pronto reciba apoyo de la ciudadanía civil de las autoridades para volver a obtener algo de patrimonio así las cosas en la localidad de Piedra Labrada con este lamentable incendio donde esta vivienda ha sido consumida por el fuego con estas imágenes nos despedimos hemos traído para ustedes desde la localidad Piedra Labrada donde esta mañana el fuego ha consumido una humilde vivienda nos despedimos que tengan un excelente día gracias gracias gracias